El objetivo de este programa es el de estudiar algunas transformaciones del plano y del espacio. Una transformación es una ley de correspondencia que asigna a cada punto P del plano un único punto P'. Así podemos asociar la idea de transformación con un movimiento físico efectuado en el plano o en el espacio. Por ejemplo, estudiemos la traslación. Tomemos un vector B fijo y veamos cómo actúa la traslación sobre un punto P. Trasladamos al vector paralelamente hasta que su origen coincida con P. El extremo del vector determina un único punto P'. El efecto de la traslación es mover al punto P en la dirección dada por el vector y en una distancia dada por la longitud del vector. En la pantalla podemos observar el efecto de la traslación sobre varios puntos. Como su nombre lo indica, el efecto de una traslación sobre distintas figuras en el plano o en el espacio es el de trasladarlas. Así la imagen de un plano es otro plano, la de una esfera es otra esfera, etc. Otro ejemplo importante es la rotación en el plano. Tomemos un punto O fijo llamado origen de rotación y un ángulo también fijo, teta. Veamos cómo actúa la rotación sobre un punto P. Movemos al punto P como si lleváramos el lado inicial del ángulo hacia el lado final en la dirección indicada. La rotación asigna al punto P el punto P'. Aquí vemos el efecto de la rotación sobre los puntos P y Q. La rotación gira al plano alrededor de un punto O en un ángulo teta. Las transformaciones que nos interesan no deben mandar puntos distintos a un mismo punto. Puntos distintos deben ser enviados en puntos diferentes. Una transformación que cumpla esta propiedad se llama inyectiva. Las transformaciones que nos interesan deben ser también sobreyectivas. Es decir, todo punto es la imagen de algún otro punto. Por ejemplo, fijado el punto H, debe existir algún otro punto cuya imagen es H. Una transformación es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Las transformaciones biyectivas tienen algún interés matemático y en este programa estudiaremos solamente transformaciones de este tipo. La traslación es biyectiva. Observa que es inyectiva y también es sobreyectiva. La rotación es biyectiva. Observa que el origen es mandado al origen. Es decir, el único punto que permanece fijo es el origen de rotación. Veamos a continuación una de las tantas cosas que pueden hacerse con las transformaciones biyectivas. Supongamos que tenemos una transformación que manda a P en P' y tenemos otra que envía a P' en P' Podemos construir una transformación que mande a P en P' sin pasar por P'. Esta nueva transformación recibe el nombre de producto de las transformaciones dadas. Veamos ejemplos. Apliquemos la traslación a P obteniendo P'. A continuación, aplicamos la rotación con centro O y ángulo θ al punto P' obteniendo P' Hemos hecho la traslación por la rotación. Ahora hagámoslo al revés. Aplicamos la rotación a P obteniendo P'. Y después aplicamos la traslación definida por el vector V obteniendo P' Claramente, traslación por rotación es diferente a rotación por traslación. En conclusión, el producto de transformaciones no es conmutativo. Veamos otro ejemplo. Tenemos dos vectores fijos, V y W. Trasladamos primero según V y luego W. ¿Qué podremos decir acerca de la traslación definida por el vector suma de V y W? Trasladar según el vector V más W es lo mismo que primero trasladar por V y luego por W. Entonces, la traslación dada por el vector suma es lo mismo que el producto de las traslaciones individuales. El producto de traslaciones sí es conmutativo. La traslación no deforma las figuras. El segmento PQ es enviado al segmento P'Q' de la misma longitud de PQ. En otras palabras, la traslación conserva las distancias. La rotación en el plano tampoco deforma las figuras. Fíjate que el segmento PQ es rotado a un segmento P'Q' de igual longitud al original. La rotación y traslación son transformaciones rígidas. Una transformación es rígida cuando conserva las distancias. Es decir, no deforma a las figuras. Veamos a continuación la rotación en el espacio alrededor de un eje fijo. Tomemos un ángulo teta fijo y veamos cómo actúa la rotación en el espacio sobre un punto P. El punto P es rotado un ángulo teta en un plano perpendicular al eje. Los puntos del eje no se mueven. Obviamente, esta transformación es otro movimiento rígido. Conserva las distancias y así no deforma las figuras. También es claro que la rotación alrededor de un eje manda rectas en rectas, planos en planos y esferas en esferas. El producto de dos rotaciones de un mismo eje da lugar a una nueva rotación alrededor del mismo eje. El ángulo de rotación es teta más teta prima. Las rotaciones y traslaciones no son las únicas transformaciones rígidas. En el plano tenemos la simetría. Tomemos una recta fija y veamos cómo actúa la simetría sobre puntos P, Q y R. El punto P es enviado a un punto P' que está a la misma distancia de la recta que el punto P. Q es mandado a Q' y a R no le pasa nada porque está sobre la recta. Fíjate que el nombre de simetría viene del hecho de que la recta actúa como un espejo que simetriza la situación. Aquí vemos más ejemplos de cómo actúa la simetría. Claramente la simetría conserva las distancias y por lo tanto es una transformación rígida. La simetría transforma rectas en rectas y triángulos en triángulos. En el espacio también podemos definir la simetría respecto a un plano fijo. Al punto P le corresponde P' en la perpendicular al plano y a la misma distancia de P. Claramente la simetría en el espacio también conserva las distancias. La simetría respecto a un plano envía a rectas en rectas y esferas en esferas. Sin lugar a dudas estamos en presencia de una transformación rígida. Estudiemos la simetría puntual en el espacio. Tomemos un punto fijo O y veamos cómo actuaría la simetría puntual sobre algunos puntos como P y Q. Trazamos la recta que pasa por P y por el punto de simetría y así determinamos P' que estará a la misma distancia del origen que P pero del otro lado. De igual manera la imagen de Q será Q'. Las simetrías puntuales conservan las distancias, es decir, son transformaciones rígidas. Sin embargo las simetrías difieren de las rotaciones y traslaciones en algo. Todos sabemos que si nos paramos frente a un espejo nuestra imagen estará en otra orientación. Y si levantamos la mano derecha, entonces nuestra imagen levanta la izquierda. Igualmente todos conocemos la dificultad que existe al querer poner un guante izquierdo en una mano derecha. Las simetrías que hemos estudiado también cambian la orientación de los objetos. Por ejemplo, la simetría respecto a un plano transforma las rectas A, B y C en las rectas A', B' y C'. Decimos que estas rectas determinan triedros en distinta orientación. Dos figuras que se pueden transformar la una en la otra mediante un movimiento rígido se dicen congruentes. Los triángulos de la izquierda son congruentes con orientaciones distintas. En cambio los triángulos de la derecha son congruentes con la misma orientación. Nos podríamos preguntar si existen otras transformaciones rígidas además de las estudiadas. Se puede demostrar que toda transformación rígida es el producto de traslaciones, rotaciones y simetrías. Esto nos dice que las rotaciones, simetrías y semejanzas son en algún sentido las transformaciones fundamentales y que podemos construir todas a partir de estas. Hasta este momento solo hemos hablado de transformaciones que conservan las distancias. Pero existirá alguna que no lo haga. Estudiemos la homotecia en el plano o en el espacio. Fijemos un punto O y un número K positivo. Veamos cuál es el efecto de la homotecia sobre un punto cualquiera P. El punto P es enviado a un punto P' sobre la recta que une a O con P. De manera que el segmento OP' sea igual a K veces el segmento OP. Observa que el punto O es enviado en sí mismo. De esta manera la homotecia es biyectiva en todo el espacio. La homotecia no conserva las distancias. Consideremos las imágenes P' y Q' de P y Q. Los triángulos OPQ y OPQ' son semejantes. Consideremos las imágenes P' y Q' de P y Q. Los triángulos OPQ y OPQ' son semejantes. Como OP' entre OP es igual a K y OQ' entre OQ es igual a K, obtenemos que P'Q' entre PQ también es igual a K. Y así P'Q' es igual a K por PQ. Esto nos dice que la homotecia no conserva las distancias en general y sólo lo hará cuando K sea igual a 1. Si K es mayor que 1, la homotecia agranda las figuras como en este caso con K igual 2. Si K es menor que 1, las achica como en este caso con K igual a 1 medio. La homotecia manda rectas en rectas, planos en planos, y las esferas las manda en esferas de diferente tamaño. Por otra parte es claro que la homotecia conserva la forma de las cosas. Decimos que la homotecia es una transformación conforme. Investiguemos más esta idea. La homotecia conserva el ángulo entre dos rectas. Es fácil ver que el triángulo APB es semejante con el triángulo APB'. Así tenemos que el ángulo alfa entre dos rectas no cambia con la homotecia. También conserva el ángulo entre dos curvas suaves. El ángulo entre dos curvas suaves es el ángulo que forman las tangentes en el punto de corte. Veamos a continuación un resumen de los conceptos más importantes emitidos durante este programa. Traslación, rotación, rotación alrededor de un eje fijo, transformaciones rígidas, simetrías, homotecia y transformaciones conformes.